Mi nombre es Maggie. Tengo 18 años y ando a caballo hace 10. Conocí a mi primer compañero cuando tenía 5 y empecé a montar a los 9. Cuando cumplí 11 empecé a practicar salto. Tengo que ser honesta. La primera vez que me subí un caballo tuve un poco de miedo, pero la adrenalina de estar descubriendo lo que más me gusta en el mundo fue más fuerte. Cuando estoy arriba de un caballo la conexión es única y muy especial. Nos comunicamos con un idioma que solo él y yo conocemos. El objetivo principal de mis prácticas siempre fue disfrutar. Trato de ser muy consciente de lo que estoy viviendo en el momento. Llevo conmigo un álbum de fotos para repasar cada momento importante en estos últimos 10 años. Estas imágenes son el recordatorio de cómo logré convertirme en la persona que soy hoy. El apoyo de mis amigas y mi familia y de mis entrenadores. Cuando crezca quiero recordar quiénes estuvieron ahí conmigo más que los resultados de cualquier concurso. Mientras veo estas imágenes entiendo lo mucho que aprendí practicando equitación. Claro que en el medio hubo enojos, desafíos, nervios, pero más que nada momentos increíbles. Momentos de superación personal, de amistad, de unión, de crecimiento. Los caballos son lo que más amo en el mundo y poder crecer con ellos es algo por lo que siempre voy a estar agradecida. La quitación es un pedazo irreemplazable de mí y de mi infancia y de mi adolescencia y ojalá lo sea también del resto de mi vida.